Pues algo muy importante, los equilibrios que España necesita entre nuestro mundo rural y nuestro mundo urbano. Entre la gente joven que es la que ha apagado más gravemente la crisis y una España que tiene que seguir siendo solidaria de unos con otros. Equilibrio de nuestros territorios e igualdad entre hombres y mujeres. Yo diría que eso es 40 años después de nuestra constitución volver a replantear las 3, 4, 5 nuevas décadas para España en el marco europeo. Yo creo que a esto se le debe de llamar seriamente política.